Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este programa de periódico Desde Abajo. En este nuevo capítulo de Demonios estaremos abordando el tema de pandemia, educación virtual y universidades públicas. Para esta discusión nos están acompañando la profe Piat Ortega, docente de la Universidad Pedagógica, educadora popular y coordinadora del Semillero de Pedagogías Críticas, Memoria y Alteridad. También está el profe Jorge Aponte, docente de la Universidad Pedagógica. Está también el profe Frank Molano, docente de la Universidad Distrital Francisco José de Calda. Y nos acompaña el profe Carlos López, docente de la Universidad Pedagógica y coordinador del Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y Tecnológico CIDED de la Universidad Pedagógica. Bueno, haciendo una rápida contextualización, algunas universidades públicas afrontan un reto mayor en su cierre de semestre en este 2020. Esto se da justamente en medio de la pandemia ocasionada por el COVID-19, recordando que en estos primeros meses del 2020, algunas universidades públicas estaban quitando el semestre 2019-3. Esta anormalidad académica, pues, a raíz de las diferentes jornadas de protesta que se dieron el año pasado y que hicieron que, pues, se terminara ajustando el calendario académico para abarcar tres semestres durante 2019. Sin embargo, las jornadas de paro nacional y paro universidades, pues, ocasionaron que se aplazara el corte 2019-3 para el 2020. Por tanto, la comunidad universitaria se encuentra en una encrucijada para finalizar 2019, por ejemplo, la Universidad Distrital, y ahora para empezar 2020 en el caso de la Universidad Pedagógica y la Universidad Nacional. Aún cuando estaremos conversando con un grupo de docentes de las universidades públicas de Bogotá, esta misma situación de calendarios ajustados aplica para más universidades públicas del país, como es el caso de la Universidad de Antioquia, la Univalle, la Universidad Surcolombiana, la UPTC y entre otras. Entonces, pues, profes, muchísimas gracias por estar acá y estar participando en este programa. Sí. Bueno, ustedes, muchísimas gracias por... Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son esas herramientas, metodologías o estrategias que han estado, pues, implementando para cerrar el semestre durante esta crisis sanitaria y cuál es el balance de las mismas? No sé si empieza la propia piedad. Bueno, yo creo, Lina, que antes de las herramientas y de las metodologías, una pregunta que nos atraviesa como profesora, pues, como colegas, es cómo estamos asumiendo esta urgencia, estas situaciones de vulnerabilidad, estos tiempos en que indudablemente han tenido que movilizar a las universidades, a sus directivas y a sus comunidades. Por eso, las herramientas y las estrategias, digamos, han tenido que situarse también en un proyecto de formación en contexto. Yo creo que, particularmente para nosotros, en la Universidad Pedagógica, que iniciamos semestre 2021 en programas de pregrado, porque maestría se está continuando en el marco de lo que tenemos a disposición de plataformas y demás. Estamos, digamos, intentando organizar unos currículos en contexto, y yo creo que ese es, digamos, el reto que tenemos. Por supuesto, reconociendo que no están dadas las condiciones para la virtualidad, ni para la educación a distancia, ni para una educación mediada por las tecnologías, porque caímos en la virtualidad, como se dice en términos así coloquiales, caímos. Estamos forzando, inclusive, una educación virtual, pero necesitamos las universidades abiertas. Creo que ese es un poco el dilema en el que estamos, la paradoja en la que estamos. Entonces, pensar estas herramientas es pensarnos desde qué proyecto, con qué sujetos, qué grupos poblacionales estamos teniendo en las universidades, que puedan no solamente tener acceso, sino también tener conectividad, pero además de la conectividad, tener interactividad, estar en condiciones materiales, subjetivas y culturales, ¿sí?, de tomar, digamos, estos tiempos en los que estamos, insisto, que son tiempos de mucha fragilidad, son tiempos que nos están desbordando. Sí, profe. Es el profe Frank, pero usted nos comenta, es de la Universidad Distrital, cómo se está abordando esta situación. Bueno, terminamos por fin el segundo periodo académico del 2019, la semana pasada, y ya el Consejo Académico programó el calendario para el primer semestre del 2020, que iniciaría el 27 de abril y iría hasta la primera semana de agosto. Esta culminación, pues, que efectivamente no es una particularidad de la Universidad Colombiana, sino que es una problemática global, es decir, la mayoría de las universidades del mundo están en este momento acudiendo a medios virtuales en unas condiciones, diríamos, de altísima improvisación, porque, pues, es una emergencia que nadie esperaba. O, bueno, había gente que sí sabía y que nunca se preparó para esto, hay que decirlo. Los gobiernos del mundo sabían desde hace tiempo que la humanidad está en una condición de alta vulnerabilidad, pero, pues, no se tomaron las medidas necesarias. Y si bien las universidades tenemos una relación con la virtualidad como un complemento a algunas actividades, hay profesores que tienen aulas virtuales, que tienen trabajo en red, pues, no es la forma particular de la universidad pública, particularmente. Y lo que esto está evidenciando es una brecha digital que es un factor de profundización de desigualdades sociales, particularmente en universidades que, como la distrital, acoge a la población, según nuestras estadísticas, principalmente de estratos 2 y estratos 3. Los estudiantes, en sus casas, en sus hogares, muchos de ellos viven en arriendo, en habitaciones donde comparten la vivienda con sus hermanos de educación básica que están en la misma circunstancia, con baja calidad de la conectividad. Muchos han enviado los trabajos desde sus celulares, digitando trabajos finales desde los celulares. Y esta es una condición, obviamente, que hay que enfrentarla y sopesarla. Lo que hemos, de parte de los docentes, es que, efectivamente, no podemos trasladar, convertir esta emergencia, esta coyuntura que puede ser prolongada durante casi un año, es decir, trasladar los criterios, los mecanismos de la presencialidad a la virtualidad, porque son muy distintos. Y, de hecho, una cantidad de cursos prácticos, de laboratorios, de las prácticas pedagógicas, en el caso de la formación de docentes, no va a ser posible trabajarla. Y eso implica dosificar, como de hecho ocurrió. No se puede, y los consejos académicos no pueden, no tienen por qué obligar a los estudiantes y a los profesores a que convirtamos el currículo presencial en el currículo virtual, porque no están dadas las condiciones, ni tecnológicas por las desigualdades de la brecha tecnológica, ni tampoco académicas y pedagógicas. Muchos docentes no han recibido formación, las plataformas de las universidades son pesadas, hasta ahora inician cursos de formación, y eso implica abordar este tiempo de pandemia en un sentido muy realista de lo que es posible hacer. Si creemos que vamos a tener un semestre académico normal en el sentido de cumplir con todos los objetivos, creo que estamos equivocados. Aquí hay que tomar decisiones sensatas, pero también no engañar a los estudiantes. Entre otras cosas, este debería ser un semestre que debería ser gratuito en las universidades públicas. Vale, profe. Profe Jorge, ¿qué nos puede decir su merced sobre esto? Bueno, yo quiero saludar a Piedad, a Fran, a Carlos, a Pílina, y gracias al periódico desde abajo por la invitación. Puntualmente, yo creo que una primera estrategia ha sido estar juntos, o no dejarnos solos, más bien. Y así lo he visto, no solamente en la pedagógica en la que estamos continuando con el trabajo en posgrados, sino con otras universidades públicas y privadas en las que la primera acción que han desarrollado los profesores, las profesoras, los y las estudiantes es tratar de apoyarse mutuamente, de encontrarse, de tratar de romper el aislamiento y poder encontrarse. Y eso lo he visto, lo manifiesto sobre todo, al menos en las últimas semanas, y cómo toda esta situación nos tomó por sorpresa, evidentemente, a la mayoría de universidades, pero las primeras acciones que se empiezan a adelantar son los encuentros por distintas plataformas o virtuales de profesores, que eran encuentros para tratar de buscarle una salida a toda esta incertidumbre por la que estamos atravesando, no solamente el desarrollo académico de las universidades, sino en general del mundo, del país, pero que además nos permitía también tener un apoyo mutuo, cuidado de otros, ha sido parte de esta primera estrategia. Eso ha permitido tener otro tipo de acciones que me parece que son muy valiosas mencionarlas, y es tratar de recuperar esa caracterización de nuestros estudiantes, que ya se refería hace un momento sobre con quién o con quiénes estamos trabajando, y eso lo hemos olvidado en muchas ocasiones en el trabajo de la presencialidad, y es lo importante que es para cualquier maestro y maestra, para cualquier pedagogo, partir del principio de con quién está trabajando, y esta situación nos ha obligado a tener una estrategia y una acción puntual, y es tratar de reconocer quiénes tienen conectividad, quiénes no tienen conectividad, como mencionaba Fran, con quiénes conviven. Nosotros no solamente tenemos dificultades con los estudiantes, y en algunos casos con los profesores por la conectividad también, sino también con nuestros trabajadores administrativos. Hay secretarios o secretarias de la universidad que están tratando de hacer sus actividades administrativas. Por ejemplo, ahora, lo que se viene con los grados, que no se puede interrumpir, que hay que tratar de no interrumpirlo por esa misma acción de cuidado con el otro, pero solamente tienen un computador en su casa. Es el computador que usan sus hijos, que usa su compañero, su compañera, y él o ella tiene que hacer actividades con ese mismo computador de la universidad. Entonces, esa caracterización, que para mí es un valor fundamental, es una acción fundamental que debemos hacer. Todos los maestros, no importa el nivel, y es saber con quién estamos trabajando. Y una tercera, que me imagino, pues es la que de inmediato se nos viene a la cabeza con toda esta situación, y es lo que hemos venido haciendo en relación con aprender, desaprender, familiarizarnos, y empezar a usar las distintas plataformas de acceso abierto, algunas de acceso cerrado institucional, que nos permitan poder mantener ese trabajo, la continuidad del trabajo académico, sobre todo con dos principios. Uno, el cuidado en términos de la salud pública. Los colegios y las instituciones universitarias públicas y privadas tienen un alto riesgo en medio de la pandemia. Eso ya lo ha determinado no solamente la Organización Mundial de la Salud, sino inclusive la UNESCO, en un documento del 2 de abril en el que emite una alerta al respecto. Pero además, del cuidado mutuo, y es tratar de no conculcar, de no ir en contra del derecho a la educación, que por supuesto no tiene nada, ningún punto de comparación con la presencialidad. Yo creo que los y las maestras extrañamos la presencialidad de nuestras actividades pedagógicas cotidianas, pero que buscan que se mantenga un hilo, ojalá lo más, lo más estrecho posible del trabajo de estos días. Y lo he conversado con algunos estudiantes, y es lo que significa estar en medio de esta incertidumbre de lo que pasa en nuestras casas, de lo que pasa en la casa de nuestros estudiantes, y cómo ese hilo de mantenerse en la universidad puede mantener un poco más la cabeza ocupada, tratar de sacar de sí la tristeza o la menacolía o esa incertidumbre, y poder poner a funcionar un poco más. Ahora, lo hablaremos más adelante, pero tener toda la estructura curricular como la teníamos en las universidades con presencialidad, en esta coyuntura, en esta clausura temporal, creo yo, de la misencialidad, pues es absurdo. Eso como en principio ha sido como las distintas estrategias que hemos adaptado durante este corto tiempo. Vale, profe. Y el profe Carlos López, ¿qué podría agregar? Bueno, yo soy el coordinador del, como lo dijiste, del Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y Tecnológico de la Pedagógica. Primero quiero presentar un saludo pues a los profesores que nos acompañan y a toda la audiencia de este medio. Nosotros en el Centro de Innovación lo que estamos haciendo es solucionando, como bien decía la profesora Piedad, un tema en el que caímos. Algunos venimos trabajando en la virtualidad desde hace algún tiempo, pero hoy muchos profesores han tenido la ingente, la necesidad urgente y ya, digamos, sin tema de discusión de meterse a este mundo. Es una primera claridad que están haciendo muchas universidades y también se ha hecho en la universidad pedagógica es que esto no es educación virtual, sino educación mediada por tecnologías. Parece ser una figura tonta, retórica, pero es importante porque, como bien decía el maestro de la universidad distrital, las naturalezas de cada educación presencial y virtual son absolutamente distintas. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros en este momento? Creando tutoriales paso a paso, infografías, videotutoriales para que los profesores puedan acceder a las herramientas que tienen a la mano desde el correo institucional en primera instancia, pero también abriendo otras posibilidades para que los profesores, digamos, solucionen o resuelvan o solventen las situaciones que se le presentan cotidianamente. Entonces, eso es como la acción puntual. Desde la administración, pues se nos ha ofrecido el apoyo de la división de sistemas, estamos intentando todo el tema de técnico del ancho de banda, estamos como en esas condiciones intentando también dar respuesta a la coyuntura. Eso es lo que estamos haciendo desde el CIDES de la Universidad Pedagógica. Vale, gracias, profe Carlos, por esa aclaración. Bueno, el gobierno nacional, por medio del Ministerio de Educación Nacional, ha aprobado que las universidades de manera excepcional realicen clases virtuales hasta el próximo 30 de mayo, donde, pues, cada institución de educación superior dentro de su autonomía estará implementando herramientas tecnológicas y, pues, ante esto, ¿es posible iniciar semestre de esta manera? Pues, digamos, también redondeando un poco con lo que ustedes decían anteriormente. Pero, además, teniendo en cuenta que las condiciones de toda comunidad universitaria, que va más allá del plan de estudios, me refiero a la convivencia y la interacción en el campus universitario, pues, permite otro tipo de aprendizajes. Entonces, pues, digamos, la pregunta es si es posible iniciar semestre de esta manera y si existen de pronto o hay otras propuestas para, pues, poderle dar continuidad y tener las universidades abiertas, como decía la profe Piedad. Pues, mira, Lina, yo, justamente, recién empezando toda esta situación, la Mesa Amplia Nacional de Profesores de Universidades Públicas, MAMPUB, que es una plataforma que creamos en el proceso del movimiento del 2011, el movimiento estudiantil, este proceso de reivindicaciones, nosotros hemos hecho una declaratoria y es que necesitamos las universidades abiertas, nuestras universidades públicas abiertas. Por supuesto, que decir abiertas está pasando por estas mediaciones en las que ya, digamos, se han estado situando, ¿sí? y que por supuesto nos signifique, nos demanda que nos tenemos que mover. Unas universidades, es muy triste decirlo, pero nuestras universidades son muy quietas, nuestras universidades son conservadoras, nuestras universidades no están conectadas con la realidad social, política, cultural y económica de amplios sectores poblacionales y estamos hablando de sectores poblacionales hoy en Colombia a quienes no se les tiene garantizado el mínimo vital, ¿sí? En esa medida, claro, no puede ser, no podemos volver a la normalidad, este tiempo no son tiempos normales, son tiempos que hay que transgredir la academia, que hay que transgredir los procesos de producción del conocimiento, que hay que transgredir los modos como nos vinculamos, particularmente en un lugar especial en el que estoy, que es la licenciatura en educación comunitaria, nosotros hemos pensado esto, un proyecto de formación en contexto en estos tiempos del coronavirus desde las tres R. Primero, desde el reconocimiento de situaciones, saberes y afecciones en confinamiento. Esto va a requerir que los currículos tienen que explotarse, que los currículos no pueden seguir siendo tal cual como los tenemos, ¿sí? El currículo hay que pensarlo y aquí quiero recuperar el pensamiento de Freire, quiero recuperar nuestras pedagogías ancestrales y latinoamericanas y pedagogías críticas. Entonces, reconocer con qué estudiantes estamos, cuáles son sus saberes, pero también sus afecciones. Una segunda R la nombramos como recontextualicemos esto, no solamente lo es en una realidad local, sino que esto es una realidad planetaria, es decir, estamos hablando de una crisis del capitalismo, estamos hablando de una degradación de las ecologías ambientales, etcétera, entonces eso como lo podemos leer articulado en los propios conflictos socioculturales, económicos, ambientales en Colombia. Y lo tercero es que necesitamos recuperar, y aquí un poco diría yo, una matriz analítica, nuestra matriz pedagógica, freiriana, latinoamericana, es decir, necesitamos hacer lectura del mundo, necesitamos hacer esta lectura de lo que nos está pasando, pero por supuesto que no solamente es un asunto de los saberes pedagógicos o saberes específicos, yo creo que hay dos saberes que se nos imponen, los saberes sensibles, esto, hablar de esto, esto que nos pasa, esto que nos atraviesa, esto que nos tiene angustiados, porque no solamente están los estudiantes, son sus familias, son sus vecinos, son sus redes vinculares, son sus compañeros, somos también nosotros los maestros, ¿sí? Entonces, ¿de qué saberes sensibles podemos hablar? Y estos saberes en contexto que insisto, tenemos que arriesgar otras maneras de construcción de saber y por supuesto otras maneras de saber estar con el otro y con la otra. También, digamos, compartimos la defensa del derecho a la educación en este momento pese a las condiciones de adversidad y de urgencia y ese derecho a la educación haciendo del conocimiento un bien común que se ha venido pregonando por parte de los movimientos universitarios desde hace tiempo hay que, es necesario que esté la universidad abierta, de hecho sería mucho más fácil para los estados cerrar las universidades y ahorrarse parte del gasto público, pero sería considerar que el derecho a la educación no es un derecho fundamental y en ese sentido tiene que estar abierta la universidad pero también hay que discutir la condición de la apertura hasta el momento en el caso nuestro yo saludo que el consejo académico haya planteado el calendario académico porque eso garantiza también para los profesores de cátedra que son el 70% de la universidad que tengan acceso a seguridad social y a un ingreso básico pero aquí creo que nos cae un debate juicioso para una ciudad como Bogotá y en el caso de nuestra universidad tenemos también estudiantes que son fuera de la ciudad y están fuera de la ciudad y muchos de ellos llaman y dicen ni siquiera ya está fijada la fecha para pagar la matrícula y en mi pueblo no es posible hacerlo no puedo pagar me voy a quedar por fuera del pago nosotros creemos en un sector de profesores que lo adecuado sería la gratuidad de la universidad este año desde el pregrado hasta la maestría porque esto está significando unos enormes costos sociales asumidos por las familias ese tiempo de confinamiento va a implicar un gasto adicional sobre todo en aquellas familias que han quedado con desempleados o que no tienen ningún ingreso y muchos de nuestros jóvenes trabajaban fines de semana de meseros en oficios varios y están sin ingresos yo creo que esa realidad tiene que ser leída juiciosamente por eso la exigencia de nuestras directivas al consejo académico a la ciudad de Bogotá de que tramite la gratuidad de la universidad en el pregrado también en la maestría y en el doctorado igualmente los costos son compartidos pero igualmente creemos que es necesario en este semestre que se arranca y hay que mirar que es posible discutir y tramitar colectivamente así que creemos que aquellos espacios académicos que posibiliten este tipo de encuentros de reflexiones de trabajos grupales tendrán deben tener mayor privilegio en el desarrollo curricular pero habrá que aplazar espacios que no son posibles tramitarlos por ahora porque no tenemos las condiciones ni las experticias igualmente hay que buscar mecanismos de atención a la vida de los estudiantes charlando con algunos de mis estudiantes esta variable que ha planteado la UNESCO de que en tiempos de educación virtual de emergencia las mujeres escolares tienen mayores dificultades porque además tienen que compartir el tiempo de estudio con el tiempo de trabajo doméstico tienen que cuidar hermanitos y esto está recayendo mucho en las adolescentes y en las jóvenes preparar alimentos lavar ropa entonces aquí hay unas cargas desigualmente distribuidas de cómo asumir lo virtual aunque claro en esa adversidad habrá que crear mecanismos de acompañamiento para que la posibilidad de la participación y apropiación de saberes tenga posibilidades similares tenemos estudiantes con limitaciones con ciertos problemas de aprendizaje que se expresan en la presencialidad y que se van a ver fortalecidos en la virtualidad todos esos factores nos cogen así de sorpresa y nos toca creemos nosotros flexibilizar al máximo de tal manera que no implique el que no se pueda participar yo he tenido clases donde los estudiantes no pueden operar el micrófono para expresar y entonces ahí nos toca flexibilizar las formas de evaluación pensar cómo hacemos para que no solamente sea la palabra hablada la palabra de espíritu las maneras en que los estudiantes expresan que están haciendo apropiaciones a sabiendas de que son que es un momento también que no nos va a garantizar la mayor optimización de la calidad de los aprendizajes y de nuestra propia labor docente yo tengo que ser consciente que muchas de las cosas que quisiera hacer pues no las voy a poder hacer y que eso va a rebajar ciertos propósitos formativos pero que hay que en esta condición trabajar porque sea lo más óptimo y enriquecedor en estas situaciones de adversidad Mira yo yo creo que las universidades y el país no estábamos preparados para afrontar esta situación pero que los maestros y las maestras algunos directivos y algunos estudiantes estamos con toda la intención de mantener las universidades abiertas y funcionando con todas las implicaciones que ya han mencionado mis colegas que no va a ser igual que no van a tener los mismos niveles de los mismos criterios valorativos pero que es importante para todos mantener la universidad con un nivel de funcionamiento yo creo que no estaba preparada por varias razones que no se han mencionado brevemente una tiene que ver con la conectividad y es esto no es una discusión de ahora pero las universidades públicas sí presentan una desventaja muy grande frente a universidades privadas frente a sus recursos y frente inclusive al ancho de bandas a su capacidad las universidades públicas no deberían tener un costo no deberían tener que pagar por eso si no debería ser el estado colombiano quien garantizara que tuvieran una muy buena conectividad que les permitiera mantener un funcionamiento no para esas coyunturas nada más sino en general para su funcionamiento como universidades públicas cuya no es un problema solamente de los estudiantes o los profesores en sus casas el ancho de banda o la capacidad del ancho de banda en regiones hay estudiantes e inclusive profesores sino en sí mismo la capacidad instalada de las universidades de las universidades pagan costos muy altos para que sus servidores para que las plataformas que utilizan inclusive para la descripción de materias puedan medianamente funcionar y aún así no funcionan todos los semestres encontramos quejas de los estudiantes de que tienen dificultades en muchas universidades públicas para inscribir sus asignaturas y eso tiene que ver con esa capacidad de conectividad la segunda creo que no estábamos preparados los maestros yo quiero hacer énfasis en eso porque lo que he visto en este casi ya un mes y es profesores y profesoras que por distintas razones no lo vamos a juzgar pero no teníamos un nivel de aprestamiento de aprendizaje de facilidad con el manejo de este tipo de recursos es decir que nos vamos a conectar por Zoom o por Skype o por Meet bueno etcétera etcétera eso era hablar en arameo antiguo porque muchos profesores nunca lo habían usado no lo conocían no sabían cómo usarlo no sabían cómo prenderlo apagar el micrófono eso también implica que no estábamos preparados los maestros y las maestras para afrontar ese tipo de situaciones que ahora en la coyuntura no lo exige porque eso nos implica también pensar del trabajo que hacemos en la presencialidad si recurre o no recurre también a ese tipo de herramientas algo muy importante que tiene que plantear las matrículas que Fran ha mencionado y que yo quiero sumarle a la propuesta de lo siguiente y es yo creo que debe ser debe dar gratuidad las universidades no viven de las matrículas aunque suele ser en algunas universidades es un rubro considerable no es el más considerable si se trata de recursos propios las universidades están generando sus recursos propios por el orden del 40 inclusive 50% por vía de extensión no de matrículas pero sí está generando una gran dificultad en nuestros estudiantes durante este semestre me atrevo a decir muchas universidades no vamos a incurrir en gastos que tienen que ver con la presencialidad como restaurantes como apoyo a salidas de campo y yo creo que las universidades deben empezar a revisar los consejos superiores y los consejos académicos cuando les competen los consejos superiores y los consejos directivos revisar el gasto que se ha distribuido para el 2020 y mirar cómo se puede destinar para el apoyo de los estudiantes no solamente en matrícula sino también en lo que sucede con sus familias en lo que sucede con sus condiciones o la estabilidad que pueden tener económica de sus familias durante esta este aislamiento de esta cuarentena que igual hay que revisarlo también con los trabajadores y las trabajadoras de las universidades entonces creo que hay unos rubros que las universidades pueden empezar a revisar y que frente a lo cual tampoco estábamos preparados yo creo que tampoco estamos preparados a propósito de nuestros currículos nuestros currículos son excesivamente presenciales insisto extrañamos la presencialidad de la formación de docentes en particular que nos han hecho los cuatro que estamos aquí invitados requiere esa presencialidad pero aún no seguimos pensando currículos que no que no trasgreden y que cuando se dan esas situaciones nos parece un poco desorbitante o nos parece pensar otros propósitos en relación de aprendizaje aquí el currículo va a explotar muchos profesores y profesoras como lo mencionaban mis colegas no van a ver que sus propósitos iniciales en la presencialidad se puedan cumplir en ese trabajo a distancia o mediado por tecnologías pero hay que empezar a revisarlos pedagógicamente un currículo siempre tiene que ser fundamento a evaluación a evaluación y a revisión y a ajuste algo que no se ajusta en educación es algo que no está funcionando bien un caso puntual son las prácticas no vamos a tener prácticas presenciales en colegios ni en órganos pero tenemos otras posibilidades que también tienen que ver con la formación de maestros el diseño de materiales ambientes virtuales objetos de aprendizaje eso es un escenario que puede ser muy valioso para nuestros estudiantes también en su proceso de formación y tú gracias y por último perdón el tema de proyección social tampoco estábamos preparados para ello y creo que aquí hay una gran oportunidad para repensarnos lo que es la proyección social que debe ir más allá lo he dicho en muchas ocasiones de conseguir recursos para que las universidades sobrevivan pero realmente que se pongan en una proyección de la ciudadanía en este momento las universidades públicas debemos estar pensando creo yo en la creación de desarrollos de cursos libres no solamente para nuestros estudiantes sino para toda la ciudadanía cursos libres de todas las características eso es una proyección social que la presencialidad debería suceder pero que en este momento tenemos una gran oportunidad para ser un medio de aislamiento Vale Profe Carlos bueno usted como coordinador del centro tecnológico de la universidad pedagógica digamos como ve esto ya como con esta indicación del ministerio de educación pero también entiendo que han ido haciendo una serie de encuestas para saber digamos las condiciones como las los equipos o la conectividad que puedan tener los estudiantes sobre esto digamos hay otras propuestas que estén haciendo los estudiantes para iniciar o para continuar digamos su calendario académico bueno en primera instancia hay digamos que tener en cuenta las fuentes oficiales ¿sí? porque este es el momento más que nunca de la especulación y las noticias falsas entonces la gente se apoya en encuestas falsas se apoya en informaciones falsas etcétera y esto hace lo que naturalmente genera es desinformación nosotros hasta el momento en la universidad pedagógica la bienestar se está moviendo con unas ayudas y unas características que ellos tienen perfilados no quiero dar datos mentirosos ni exactos pero sé que son alrededor de unas dos mil de unos dos mil apoyos que se están dando a estudiantes hay una campaña que recién sale llamada el cariño verdadero y hay una serie de elementos que se están haciendo desde la administración de la universidad sí pero ¿qué es qué es qué es lo que lo que qué es lo que a mí o qué es lo que hemos hecho desde el centro específicamente desde el centro hemos trabajado dos aspectos muy 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 de la mano con lo que están diciendo los maestros uno básicamente oferta de herramientas oferta de herramientas eso es lo que estamos trabajando y dos también estamos estimulando a que se trabaje por ejemplo con software libre que esa es una posibilidad interesante digamos que esas son las dos tareas puntuales que estamos haciendo desde el centro como para para desde nosotros quisiéramos solucionar temas de conectividad solucionar temas de ancho de banda solucionar temas de pero digamos que nuestro alcance real tiene que ver con las herramientas y posibilidades que nosotros estamos proponiendo los escenarios son absolutamente complejos muy complejos sabemos que hay un computador cuando en el mejor de los casos tienen computador porque hay estudiantes que no tienen computador sí entonces sabemos que también hay profesores con dificultades no solamente de de conexión sino para que ellos puedan manejar herramientas no saben no saben entonces por favor déjenme poner un tema positivo aquí y es que de alguna manera este este momento nos pone en autoaprendizaje sí esto no quiere decir que vamos a desresponsabilizar al Estado ni a las administraciones de las universidades bajo ningún criterio pero en lo puntual sí hay un avance en términos de el autoaprendizaje el ejemplo ya con esto termino el ejemplo puntual lo tengo con un estudiante que tiene ya más de 56 de 56 años tiene 27 años y me pidió una asesoría no se la pude dar y lo llamé un tiempo después y dijo que ya la había solucionado y que como había hecho se había metido a un tutorial ¿sí? en ese caso puntual muchos de los profesores ya están acostumbrados a que se les hagan las cosas pero ahora en esta coyuntura están haciendo lo que hacen los jóvenes meterse a tutoriales atreverse a equivocarse atreverse sí eso es una ganancia que estamos viendo desde el centro de innovación y por supuesto nos estamos apoyando con los profesores que saben al respecto de la tecnología y estamos haciendo equipos de trabajo de la mejor manera posible con los criterios que se puedan que se están estableciendo desde la dirección de la universidad bueno gracias perfectarlos se nos va terminando el tiempo pero quisiera abordar las dos últimas preguntas de manera muy rápida la primera la profe Piedad en algún momento hablaba precisamente sobre cómo nuevamente poner sobre la mesa digamos las pedagogías todas las enseñanzas de la escuela y sobre eso sí quisiera preguntarles cuáles pues esas pedagogías o estrategias que se deben rescatar para hacerle frente precisamente a este tipo de crisis y no solamente a esta crisis unitaria sino la crisis económica que se avecina pues una vez digamos estén disminuyendo los niveles por la pandemia bueno sí estamos situando esta pedagogía de lo común y esta pedagogía de cuidados y está ubicando estas y por eso yo creo que aquí tenemos unos desafíos también y uno es por ejemplo cómo trabajar la cotidianidad porque hoy la cotidianidad se nos hizo más extensa son otros tiempos y espacios pero también cómo trabajar las soledades hay soledades que espantan no podemos romantizar quédate en casa cuando muchos de nuestros estudiantes no tienen condiciones para quedarse en casa en esa medida me parece importante insisto en recuperar yo creo que quienes estamos acá hemos trabajado con Freire y sabemos la importancia de Freire hoy inclusive en estos tiempos de emergencia qué significó para Freire trabajar los círculos de la cultura qué significó para Freire trabajar nucleamientos colectivos y qué significó para Freire trabajar la afiliación la afiliación hoy como comunidad emocional como comunidad política como comunidad organizativa para proveer de recursos y de condiciones mínimas de subsistencia a tantos y tantas el profe Frank nos estaba comentando creo yo que pensar pedagógica y educativamente este tiempo también nos va a ayudar bastante también para poner en cuestión ciertos supuestos que nos han acompañado yo a veces pienso las incomodidades pero también las inequidades en nuestra universidad estamos empezando clases a las 6 de la mañana normalmente y los chicos se levantan 3 de la mañana para tomarse un tinto y salir a la transporte público pésimo cuando los que vienen en cicla y yo pienso también que estas rutinas de una ciudad congestionada llena con un transporte público como el que tenemos también nos debe servir para pensar si también estos pares estas posibilidades de trabajar en otros sentidos en otros espacios deben también ser procesados porque todo este tipo de trabajo colaborativo que estamos forzados a aprender de hecho esto es un trabajo colaborativo forzado pues mediado por estos dispositivos telemáticos pero también hay que pensarnos en sentido posibilitante no solamente limitante y creo yo que a las universidades nos corresponde pensar la validez de muchas de nuestras prácticas estos horarios extendidos lo forzado que a veces se avanza en la presencialidad y yo creo que hoy nos toca apostarle porque vamos a vivir un mundo de emergencias es decir lo que los ambientalistas que trabajan muy justosamente de hace 20 años la dinámica de las pandemias es que la lógica en la relación del capital con el resto de la naturaleza pues está forzando a que vivamos situaciones de emergencia y de cuarentena reiterativa y no va a ser la primera vez de carácter global entonces en ese sentido a las universidades nos toca también pensarnos también la validez de estas cosas que durante dos siglos le dimos el lugar que hoy le hemos dado y que nos cuesta tanto cuando se nos ponen en cuestionamiento en un sentido positivo en un sentido pedagógico en un sentido esperanzador también hay que sacar lecciones valiosas de aquello que debemos dejar de hacer en las formas convencionales de relacionarnos en la universidad y buscar nuevas formas de encuentro el paro el paro pasado del 21N puso en emergencia la clase a la calle como un espacio de intercambio una creación bien interesante bien interesante y ahora aparece esto que tenemos acá para politizarlo para democratizarlo para hacerlo mejor y para saber que no va a ser la única vez esta es la decepcionalidad y que en el futuro no hay que prepararnos para tiempos de emergencias similares la razón profe Frank para terminar pues ya como se nos ha agotado el tiempo al profe Jorge al profe Carlos y pues si intervienen ya de manera muy rápida la propiedad el profe Frank es preguntarles precisamente digamos esta situación o desde el papel de la educación cómo construir y cómo fortalecer ese tejido social y nuevamente no solamente en esta crisis sanitaria sino en la crisis económica pues que que se avecina yo considero si no me lo permiten los maestros efectivamente también la resistencia tendría que ver con posibilidades de creatividad y efectivamente estamos ante una crisis de medios ante una crisis de recursos ante una crisis de diferentes instancias pero también cabe la posibilidad optimista y perdónenme el concepto de entender que la gente se apasione valore realmente lo que estamos haciendo tenemos experiencias interesantes por ejemplo de lo que están haciendo las maestras en primera infancia apoyando las rutinas de los pequeños profesores de primaria secundaria bachillerato universidades todos estamos poniendo como nuestra mejor versión para poder digamos soportar y sacar adelante el llamado que hacía la maestra la maestra piedad que es estar con las universidades abiertas con la educación como un derecho propio abierto efectivamente con todas las dificultades los maestros estamos o es y digamos en la tarea de construirnos construirnos y aprender este es un momento también para demostrar que nosotros los maestros podemos aprender entonces esta es como la 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 visión y quiero antes de despedirme poner a disposición de toda la audiencia lo que estamos haciendo desde el canal del CIDET entonces CIDET punto pedagogica punto edu punto co ahí hay una una serie de charlas herramientas todo lo que estamos haciendo desde el doctorado también se están haciendo cosas para que la la comunidad educativa pueda digamos alimentarse de ellas bien gracias profe Jorge mira hay una afirmación de Pablo Freire de uno de sus libros que escribe junto con Mirachor que fuera su estudiante y es que ante el miedo hay que anteponer la osadía cómo construir y fortalecer el tejido social en medio de esta incertidumbre y de este miedo y es la osadía creativa de los maestros maestras y de toda la comunidad universitaria yo le sumo a los bonos a lo que necesitan de las matrículas al acompañamiento psicosocial continuado y especializado con nuestras universidades le sumo la idea de que seamos eh usados y busquemos romper drásticamente con esos hábitos de que la presencialidad nos tenían rutinizados en otros casos y que ahora tenemos una oportunidad para estar con nuestros estudiantes aún en la distancia pero tal vez de pronto estrechar aún más el nivel de conocimiento de lo que está pasando y cómo trabajar en nuestras prácticas pedagógicas y educativas diarias en la universidad eh lo dialógico lo contextual lo crítico con el propósito de transformar la realidad no solamente de freire sin generar de la pedagogía y la educación es un valor que no podemos perder aún si estamos en medio de esta educación mediada por lo tecnológico yo me imagino que las clases no importa de qué carrera no importa de qué todas las clases que se van a desarrollar durante estos próximos días van a estar vinculadas con lo que pasa con la experiencia vital de nuestros estudiantes y de quienes participamos de esas clases y formarnos en eso va a ser como lo que se ha vuelto una frase cada uno en estos días y es que el mundo no volverá a ser igual que la vida no volverá a ser igual es porque nosotros y nosotras nos vamos a formar para transformar ese mundo para que no vuelva a ser igual y no se vuelvan las injusticias que estamos viendo que se están cometiendo en medio entonces pues muchísimas gracias profes por aceptar la invitación por haber generado este conversatorio muy interesante para seguir reflexionando proyectando esos desafíos pues como educadores como educadoras pero sobre todo con ese papel de la educación en estos momentos muchas gracias